Vamos a continuar con la número 3 Mira, la número 3 tenemos acá el ordenamiento Ya está realizado el ordenamiento Y la pregunta es ¿Quién toma té? De acuerdo al ordenamiento el que toma té sería B, ¿correcto? Muy bien, en la número 4 También está hecho ya el ordenamiento ¿Ya? Aquí tienen el ordenamiento En la primera pregunta nos dice ¿Quién está junto a la izquierda de B? ¿Quién está junto a la izquierda de B? Junto a la izquierda de B está F ¿Sí? Y a dos lugares a la izquierda de E A la izquierda de E Mira, a dos lugares Primer lugar, segundo lugar, está la A ¿Correcto? A dos lugares de E Primer lugar, segundo lugar ¿Correcto? Vamos a pasar a la número 5 De igual manera, en la número 5 Ya hemos realizado el ordenamiento ¿Ya? Entonces, nos preguntan ¿Cuántos ordenamientos es posible? Mira, en verdad acá La única posibilidad La única posibilidad es la que estaba mostrando acá Porque la otra no sería factible Porque necesariamente tendría que ir C en esta parte Y nos dicen que C no puede estar junto a E Por lo tanto, la única posibilidad O el único ordenamiento Sería lo que estaba mostrando acá Es decir, habrá un ordenamiento En la número 6 También está el gráfico ya realizado ¿Ya? Y en la pregunta 1 Nos dicen En el sentido horario En el sentido horario O sea, lo que sigue la trayectoria de las agujas del reloj Quien está en el cuarto lugar A ver 1, 2, 3, 4 Estaría la nota así Y en el sentido antihorario En el sentido antihorario Empezando en Do Empezando en Do Perdón, acá En el sentido antihorario Perdón En el sentido antihorario Empezando en Do Empezando en Do En el sentido antihorario Sería 1, 2, 3 Tercer lugar Estaría La nota Fa ¿Correcto? Muy bien Vamos a pasar a la número 7 En la número 7 Ya tenemos el ordenamiento Mira ¿Por qué he puesto José o Juan? Juan o José Porque caben dos posibilidades José puede estar en este lugar O puede estar acá O viceversa ¿No? O Juan puede estar acá O en este lugar ¿Ya? Las preguntas son A ver Para A Juan y José Se sientan juntos Como ustedes podrán ver Por cualquier lado Juan y José Se van a sentar juntos ¿Correcto? Por lo tanto sería verdadero En la B dice Luis y José No se sientan juntos Luis y José No se sientan juntos Pero acá Hay una cosa Digamos No definida Porque José puede estar acá Y se sentiría juntos José puede estar acá Y se sentiría juntos De falso No afirma una cosa Certeza Certera Perdón No Sería falso Juan se sienta Frente a José Juan se sienta frente a José Falso ¿No? Falso La letra E También sería falso La número 8 También ya está realizado El ordenamiento Y acá Ya es una pregunta Nos dicen ¿Quién está frente a Luis? ¿A qué color es? O sea Frente a Luis Ya habría dos posibilidades ¿No? Habría dos posibilidades Pero en cualquiera De los dos casos Va a estar Carlos Y el polo que usa Va a ser el blanco ¿Correcto alumnos? Muy bien Entonces Hasta ahí Nuestra clase de razonamiento matemático Bueno, esperando Que al menos Este Hay así una clase Para aclarar Este tema De ordenamiento Círcular Vamos a dejarles Una pequeña actividad De cinco preguntas De cinco preguntas Que lo van a realizar En su coer ¿Ya? Les voy a mandar la foto Para que ustedes Puedan tomar en cuenta O sea De la 1 A la 5 De la página 23 23